Este caso nos llegó hoy. Yo voy a tomar este momento porque hay un chico que se llama Bimelec que tiene 14 años y su mamá lo abandonó en diciembre 2020. Su papá y su madrastra lo cogieron y él se graduaba a octavo grado en la fecha cuando lo cogieron del maestro le dijeron que no pasaría el grado. Con ayuda de su papá y de su madrastra logró subir las notas y se graduó de octavo grado. Mira, Bimelec, escúchame, papito. Tú no tienes el control, nadie, de las cosas que te pasaron a ti ni yo tampoco tengo el control de las cosas que me pasaron cuando nene, pero sí tengo el control desde ya, desde ahora de decidir qué me afecta y qué no me afecta y qué voy a hacer. Me pasó lo que sea, me pasó lo peor del mundo, puede ser me pasó mil cosas, no me dieron amor, no me dieron cariño, me pasó esto, me hicieron esto. Tú no tenías el control, pero sí tienes el control desde hoy, Bimelec, de tomar buenas decisiones y de echar pa'lante y de tener un lindo futuro. Tiene mucha gente que te ama. Bimelec, dale pa'lante, yo voy a ti, papá.